Pero hay condiciones mínimas que se tienen que dar para que esto suceda y evidentemente pasa por la votación que se dé en la Cámara de Diputados la semana que entra. Si se insiste en esta idea de ampliar algo que está funcionando mal, como es la permanencia de las Fuerzas Armadas en la injerencia de la Guardia Nacional, pues seguramente se va a complicar. Yo no quiero en este momento adelantar un resultado final, pero se va a complicar y mucho con lo que eso supone para el país en materia legislativa y posteriormente en materia electoral. O sea, lo irreductible es que la voten en contra en esa ventana. Pues eso sería lo que se esperaría porque ese es el compromiso que hay. Han dicho ellos, es que bueno, la moratoria constitucional no tiene que ver con que las cosas que se propongan para bien de México. Bueno, se supone que cualquier propuesta que hagas, pues no es para lastimar a México. Entonces ese argumento sale de sobra porque nadie se piensa que un partido esté pensando en hacer una propuesta de reforma constitucional para ir en contra de los intereses de México. Entonces es un argumento, me parece, por momentos hasta infantil. Lo que aquí tendríamos que hacer es simplemente dejar de su lado, no votarlo, dejar que la iniciativa corra su suerte pero no acompañarla, en este caso los diputados feales del PRI y entonces sostener la posibilidad de mantener este acuerdo que se ha tenido de la moratoria, de la coincidencia en lo legislativo para que podamos pensar en ir construyendo todo lo que más viene porque viene la electoral, los temas que vengan más adelante que puedan salir en la coyuntura y por supuesto las alianzas electorales que ya es estrictamente materia de los partidos. La sola presentación de la iniciativa ya fue romper el acuerdo, ¿no? Pues es que la sola presentación de la iniciativa habla, dice, bueno, entendemos como dicen, fue una presentación de una persona en lo individual, una diputada de Coahuila. Bueno, está bien, dejémoslo ahí. Si ya la presentó así, suponiendo que eso es así, bueno, pues simplemente la dejas ahí, no tienes por qué acompañarla, como ha habido otras múltiples iniciativas en ese partido, en esa Cámara y acá en el Senado, pues que al final la presenta alguien, pero no necesariamente las acompaña el grupo parlamentario al cual pertenece el legislador o legisladora, ¿no? Justo el coordinador de los diputados del PRI, a Murcio Quiratonella. Sí, lo escuché, lo escuché y eso es un poco lo que preocupa, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí ya no es una señal de una legisladora, es una señal del coordinador de un grupo parlamentario que tenía un acuerdo, o tiene un acuerdo, porque ellos dicen que lo tienen todavía, para poder encontrar posiciones que permitan ser más eficiente la oposición frente al gobierno que tenemos, ¿no? Ya ahorita decía que no va a permitir amagos ante el anuncio de ustedes y del PRD que hacen paso. Pero no se trata de amagos, simplemente se trata de recordar que hay un compromiso que se hizo para que no hubiera modificaciones al texto constitucional y que se le denominó moratoria constitucional. Si eso es así y así se acepta, pues no es un amago, no es una amenaza, no es absolutamente nada de eso, simplemente es, oye, tenemos un compromiso, pues vamos cumpliéndolos, ¿no? Bueno, ayer el senador Osorio Chong, junto con otros 10 o 9, anunciaron su voto en contra. Le planteo el escenario, los senadores del PRI. Lo escuché, sí. Y hubo quienes no estuvieron en la conferencia que también nos han dicho que van a votar en contra, como Ramírez Marín. Pero a ver, si los diputados del PRI la avalan, pero los senadores de aquí se oponen y finalmente no pasa, ¿eso puede ser una salida para retomar la alianza? Pues sería un camino, aunque hay que reconocer que, bueno, al final de cuentas, pues la dirigencia es la dirigencia, ¿no? Pero yo, desde luego, que es un buen punto, una cosa que además, yo cuando escuché la declaración, yo me comuniqué con el senador y le dije, pues qué bueno, lo felicité porque es una posición valiente, que reconozco y que al final va en el sentido de lo que hemos hablado. Ya no estamos hablando, ellos no participaron en la moratoria, ni siquiera, 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 es más, cuando se anunció la moratoria, el senador Soria dijo, no, pues nosotros no estamos en la moratoria, nosotros estamos a favor de lo que le convenga a México, y en este caso, pues están hablando, están actuando en absoluta congruencia, cosa que, pues se les reconoce. Senador, pero ¿no podrían pensar que Alejandro Moreno los traicionó? Mira, yo no quisiera estar en esos terrenos porque al final no abona en lo que dije al inicio de esta conversación, o sea, yo quisiera hacer algo que abonara a la posible restitución de alguien, entonces, meternos en esos terrenos significa empezar a especular cosas que han especulado muchos, entonces, pues no tiene sentido abundar sobre lo mismo. O sea, usted no quiere la ruptura de la ley. A ver, yo lo que no quisiera es que perdamos la oportunidad de hacer cosas que le sirven a México. Cuando la alianza se da, la alianza se da primero en lo legislativo, fundamentalmente para frenar los abusos del gobierno, que con una mayoría pueda imponer cosas que no le convienen a México, y dijimos, no. Y entonces se pactó una moratoria para decir, esto se detiene, por lo menos en las modificaciones constitucionales. Y a partir de ahí se empieza a construir, se empiezan a generar muchas cosas. Se da, por supuesto, pues la elección del año pasado, donde ya está la alianza también electoral, y se construye, pues una nueva mayoría, por lo menos ya no alcanza el oficialismo con dos terceras partes de sus votos para hacer lo que quieran, en términos constitucionales, y eso se permitió gracias a que hubo una alianza. Entonces, ya con esa alianza, que primero fue en lo electoral y después se plantea en lo legislativo, pues hay temas importantísimos que queremos mantener. Ya no es un tema electoral, es un tema legislativo, por lo que necesita México encontrar de respaldo a la población de México, encontrar de respaldo a la Cámara de Diputados, y eso es lo que estamos buscando. ¿Pero además también se pondrían en riesgo las acciones de inconstitucionalidad que presentan ante la Corte? Además, aquí las podremos todavía presentar, porque tenemos, ayer lo refería yo en la rueda de prensa, que aquí la alianza, digamos que el bloque de contención, pues como le hemos denominado, pues tiene más experiencia, ha estado más tiempo juntos, nos conocemos ya cuatro años, y ya sabemos un poco cómo vamos pensando, y eso ayudaría a poderlo sostener aquí, creo yo. Y con la manifestación que hizo el PRI valiente ayer, aquí en la Cámara de Senadores, pues está bien, se reconoce. Ahora, en Cámara de Diputados, pues esto podría significar incluso hasta eso, el que de repente, pues nos cueste trabajo encontrar las firmas suficientes para plantear acciones de este tipo. Yo espero que no llegue a eso, yo espero, hoy en las declaraciones que hacen dicen, no, es que esto es una propuesta a favor de México, pues entiende que nadie en su sano juicio haría una propuesta en contra de México, eso es absurdo pensar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que esperaría es que, pues llegue un poco la calma, que no se vote esto la próxima semana, y pues recompongamos lo que hay que recomponer, al final de cuentas es como en cualquier relación entre personas, pues que de repente hay momentos buenos y de repente hay momentos que no son tan buenos, ¿no? Julián, ¿es de confiar todavía al Lito Moreno? Bueno, ese, como decía yo, es un asunto que en ese terreno yo no quisiera meter, al final lo que vale es las acciones y veremos cómo resulta el próximo martes, entiendo que la van a discutir en comisiones y seguramente tal vez la próxima semana estarían votando, habrá que esperar. Oiga, ¿qué opinan de las declaraciones de hace un momento del secretario de Gobernación? Hace un momento se estuvo aquí, daba a entender de que se estudió perfectamente lo que es el tema de esta reforma a la Guardia Nacional para que las controversias que se pudieran presentar se desecharan. ¿Está también fundamentado o ustedes tienen unas bajo la manga para finalmente poder atirar? No, eso es mentira, eso que me voy a aclarar es mentira. ¿Cuál ha estudiado? ¿No dijo por ahí alguien que hasta un aficionado al derecho sabe que eso es inconstitucional? Eso es mentira. ¿Cuál ha estudiado? No está estudiado nada. Lo que están es tratando de argumentar a partir de ciertas cosas que hay la posibilidad de que no sea inconstitucional, pero claramente lo es. Ellos han dicho es que va a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, pero los mandos y la conducción va a ser con la milicia. Eso es un absurdo, eso no puede ser así. Y si observamos además lo que dice la propuesta de reforma a las cuatro leyes, en realidad no cambia nada. Lo que hacen es simplemente aventársela al ejército, darle todas las posibilidades para que el ejército lo maneja. Es más, lo que cambian de fondo es que antes, con lo que hoy existe aprobado en este momento todavía, es el ejército ayudando a la guardia. Y con la propuesta que hacen es ya hacer cuenta que la guardia la pasan a formar parte del ejército. Ya la guardia desaparece como tal, ya no es aquel cuerpo de seguridad civil que se planteó en la reforma de constitución en 2019 de la Guardia Nacional. Ya es desaparecer la Guardia Nacional como está y pasarla al mando militar. Por supuesto que es inconstitucional. No más bien es ir desapareciendo el ejército, como dijo el presidente en el 18, que él quedaría para que dejara de existir el ejército y se convirtiera en la guardia. Yo no creo que vaya por ahí, a mí me parece que es exactamente al revés, eso es fortalecer al ejército. Porque no solamente es esta acción de la seguridad pública, revisemos todas las atribuciones que han dado que serán responsabilidades del mundo civil y que ahora las tiene el ejército. Que hoy pues los vemos con claridad que corresponden y se las han traspasado al ejército y no son pocas, son muchísimas actividades. Entonces no es desaparecer el ejército, claramente este gobierno está fortaleciendo al ejército. Y hoy lo menciona. Hoy habla, hoy habla de que, hoy ayer no me acuerdo, habla del ejército que cambió, creo que fue ayer, que cambió de opinión. Que ahora sí que el ejército pues se tiene que quedar. Yo no creo que haya cambiado opinión, yo creo que más bien nos engañó. Nos engañó cuando fue candidato, con tal de tener votos, se engañó a la gente, dijo se van en seis meses a su casa, se van los cuarteles, compongo México. Y nada de eso ocurrió. Y entonces pensar en que haciendo las mismas cosas va a haber un resultado diferente, pues es simplemente un engaño, una ilusión. No, además no es lo mismo militarizar si yo soy el comandante Supremo. Y declaraciones de algunos de sus personeros, en donde dicen, no, es que no va a ser un mando militar porque el que los manda es un civil. Ah, pero es un civil, bueno, los anteriores no, porque entonces cuando das ese tipo de argumentos te das cuenta que no hay realmente argumentos, que lo que hay es solamente pues charlatanería con tal de decir, no, pues ahora sí lo justifico porque antes no lo justificaban. Bueno, entonces, y además el ejemplo mundial, no hay un caso en el mundo el que se pueda decir lo hicieron así y funcionó para bien, no lo hay. ¿Por qué México tendría que ser la excepción en esta experiencia? No se encuentra una razón lógica por qué podría ser diferente. Coordinador, la declaración que usted aludía de que hasta un estudiante de primer semestre de Derecho sabe que eso es inconstitucional, la hizo Ricardo Monreal. ¿Ustedes esperan que Ricardo Monreal, después de que ustedes le dieron su voto la semana pasada con una muestra de confianza a lo que ustedes dicen habían acordado, pues ahora se sostenga y vote en contra de esa iniciativa? No lo sé, no se lo he preguntado así tal cual. ¿Para ustedes eso es lo que debería de suceder? Pues yo creo que si tú hiciste una manifestación tan clara en ese sentido, pues cualquiera puede esperar de mí que vote en congruencia con lo que dije, porque es lo que debería de corresponder. Y además cuando es una manifestación tan clara, tan puntual. Entonces yo tendría que con mi voto corresponder a mis dichos. A los que dicen que la fracción opositora quisiera que Ricardo Monreal fuera su candidato a la presidencia, porque no tienen uno, ¿qué les dices? ¿Quién dice eso? Yo no he escuchado eso. La sociedad en general, periodistas también de la 4T. Bueno, yo no he escuchado eso ni estoy tampoco en ese tenor. Nosotros tenemos candidatos y muchos, y buenos. ¿Algunos? Bueno, no quiero empezar a nombrar nombres para no dejar a nadie fuera, pero no. No, no, necesitamos conseguir a las personas que realmente coincidan con nosotros, si se dan alianza bien, si se dan con el PAN bien, y que puedan realmente representar dignamente y tener una buena posibilidad. No tenemos que andar buscando candidatos en otros lados. ¿Oordinadores no van ya tarde en este sentido? No, a mí me parece que la idea es construir el proyecto, fijar las reglas y adelante. Los que van es muy adelantados y muy desgastados, por cierto, y muy topados, como están algunos de ellos, son las famosas tapitas de los refrescos que andan por ahí caminando por todo el país. Gracias, señor. Gracias, compañeros.